La vida se hizo solo pa' los ganadores, wey He pasado por malas decisiones Como la decisión de haberme enamorado de ella Sabiendo que más alante hay mejores Ya en mi vida la cambié, solo fue que me quedé La soledad me encontré Lo mío yo me gané, lo que tengo lo subé Mami eso fue de tu piel Y no sé cómo nunca si no me conoces Tú no estabas cuando trabajaba en pobre Ahora vivo rico, baby, no soy pobre Haciendo dinero hasta que me sobre Voy subiendo de nivel, no me voy a detener Dios me protege de Lucifer Baby en diablo eras tú, pero no vas a volver Contigo yo no vuelvo a caer Quiero modelos, que modelen en mi cuarto Ya no pienso en ti, ya me tiene harto Una vida nueva, estoy apostando Ahora que me viste bien, tú vuelves llorando Volaré Yo en mi vida la cambié, solo fue que me quedé La soledad me encontré Lo mío yo me gané, lo que tengo lo subé No me hizo fuerte tu piel Y no sé cómo nunca si no me conoces Tú no estabas cuando trabajaba en doble Ahora vivo rico, baby, no soy pobre Haciendo dinero hasta que me sobre La vida se hizo solo pa' los ganadores, wey He pasado por malas decisiones Como la decisión de haberme enamorado de ella Sabiendo que más adelante hay mejores Ya mi vida la cambié, solo fue que me quedé La soledad me encontré Lo mío yo me gané, lo que tengo lo subé No me hizo fuerte tu piel Y no sé cómo juzgas si no me conoces Tú no estabas cuando trabajaba en doble Ahora vivo rico, baby, no soy pobre Haciendo dinero hasta que me sobre Voy subiendo de nivel, no me voy a detener Dios me protege de luz y fe Baby, diablo, eres tú, pero no vas a volver Contigo yo no vuelvo a caer Quiero modelos, tengo de men en mi cuarto Ya no pienso en ti, ya me tiene gato Una vida nueva, estoy apostando Ahora que me viste bien, tú vuelvas a llorar Yo no pienso en ti, ya me voy a detener Yo no pienso en ti, ya me voy a detener Yo no pienso en ti, ya me voy a detener